¿Te gustaría tener un mapa para visualizarlo todos los días y concretar eso que venís postergando? Hoy te cuento cómo lograrlos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí tu amigo coach Daniel Colombo hablando sobre la visualización creativa y la posibilidad de crearnos una brújula, un mapa para fotografiar el futuro y traerlo a la realidad de tu momento presente para que vayas alcanzando todo eso que anhelas en tu vida. ¿Es posible? Sí, es posible. Todo lo que te transmito aquí en mi canal de YouTube lo he probado y porque sé que funciona, te lo comparto. Ojalá que vos también te animes a practicarlo. Antes de meternos con el tema del día, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. La mayor barrera para vivir una vida de felicidad es la incapacidad de visualizarse siendo feliz. Esta frase es del divulgador y predicador Mike Murdoch que señala una verdad importante sobre la realización de nuestra vida, la técnica de la visualización en positivo. Somos criaturas de costumbres y nuestro pensamiento habitual puede atacarnos fácilmente en lo que yo llamo siempre bucles negativos. Y como posiblemente sepas, también sufrimos el efecto de la profecía autocumplida. Cuanto más fantasías en negativo, más posibilidades tenés de que así sea la realidad de tu vida. Por eso que la visualización creativa te ayuda a liberarte de esos pensamientos repetitivos al centrarte en lo que sí querés lograr en lugar de lo que no querés lograr. Si pensás en lo que sí querés durante el tiempo suficiente, la mente subconsciente va a empezar a trabajar para conseguirlo y que lo logres. Entonces, ¿se puede de alguna manera fotografiar el futuro? Claro que sí. Podés anticipar en tu mente las imágenes del futuro que querés conquistar al utilizar distintas técnicas de visualización que es simplemente un proceso que utiliza el poder de tu imaginación para mejorar tu vida. Además de todas las ventajas de poder imaginar con todo realismo eso que aún no ocurrió y déjame decirte que esto es exactamente igual que cuando fantaseas en negativo solo que aquí vas a estar fantaseando en positivo visualizar es una técnica que podés ejercitar por tu cuenta o con el apoyo de un profesional capacitado. Y hay muchas maneras de practicar la visualización creativa y se puede utilizar para cualquier cosa desde, por ejemplo, como la he utilizado yo, mejorar la confianza en uno mismo y la autoestima hasta aliviar estados emocionales que tengan distinta intensidad. Y vos dirás, ¿por qué funciona la visualización? Bien, las neurociencias estudiaron el poder de la mente en la creación de la realidad y coinciden en que si una persona practica lo suficiente la visualización se convierte en una de las formas más eficaces de que esa persona pueda infundir positividad en su vida. Al infundir positividad está más cerca de lograr eso que quiere. Es algo parecido a lo que hacemos en la infancia. Nos imaginamos un mundo de fantasía cuando estamos jugando, por ejemplo. Hacemos como si fuera realidad. Cuando somos adultos vamos perdiendo esa capacidad de como si y así evitamos alcanzar lo que queremos. Entonces la técnica de la visualización creativa en positivo es algo que no lo perdimos, lo tenemos todos nosotros y lo podemos aplicar a desarrollar un poder mental infinito. Hoy te quiero presentar siete claves para que puedas fotografiar tu futuro. Volviendo a la frase de Murdoch, hay otra que dice que el futuro está disfrazado de una acción diaria y cada acción y cada decisión que tomas es la que cuenta en tu día porque esas acciones están basadas en tus pensamientos, en la mente subconsciente y de ahí lo llevamos a la mente consciente para transformarnos en realidad. Y en este punto te debo decirte que no todo se resuelve con la visualización de la mente. Lo que sí puedo asegurarte es que si permanentemente estás visualizando todo negativo es muy difícil que lo puedas lograr. La visualización entonces es una técnica que nos puede ayudar a crear el futuro, a traer el futuro al presente para hacer que las cosas sucedan. No se trata solamente de imaginar, sino de diseñar el futuro con todo detalle orientado a tus actos diarios, en camino, en la senda, hacia lo que quieres lograr. Y acá te voy a dar siete pasos para poder lograrlo. Primer paso, definí claramente qué es lo que querés alcanzar. De la claridad y la contundencia depende directamente la posibilidad de lograrlo. Si tu definición es difusa, borrosa o confusa, así va a ser el resultado. Segundo, establece metas por escrito, no las dejes solo en tu cabeza. Y ahí vas a armar el mapa del tesoro, a veces se le llama dream board, como tablero de sueños. Si solo lo dejas en la mente va a ser un sueño más y no te vas a comprometer lo suficiente. Por eso que no basta con imaginarlas, sino bajarlas por escrito a un sistema con el que puedas trabajar diariamente. Otra técnica es tomar una hoja gigante en blanco, recortar fotografías del estado deseado, de los principales aspectos y realizaciones que querés lograr en cierto tiempo. Y tienen que ser fotos lo más aproximadas al logro que anhelás. Las recortás, las pegás alrededor de una imagen tuya, donde te veas muy feliz y en plenitud. Y coloca este mapa del tesoro o el tablero de sueños, como te decía recién, en un lugar visible donde lo puedas mirar durante varios minutos cada día. Tómale una foto, llévalo en tu celular, en tu billetera también, y crea estímulos que te acerquen cada vez más a esa meta. Por ejemplo, si quisieras un auto de tal modelo o tal marca, empezá a mirarlos en la calle. Averiguá cuál es la concesionaria que los vende. Investigá en internet, es decir, hace la puesta en acción como si ya fueras a concretar eso. Y por favor, no te preocupes si no tenés los recursos y si no podés imaginarte consiguiéndolo. Imaginate que lo vas a conseguir imaginándolo, por supuesto, en positivo. Tercer tip, crear una imagen mental nítida. Ahora, vuelvo a este punto en el que la mayoría de la gente tropieza, que es imaginarte que no lo vas a alcanzar, imaginar lo que no querés. Bueno, la mente subconsciente, que es la parte donde están las emociones y los sentimientos, no distingue lo que es fantasía de realidad. Por eso que la mente, la educación y los condicionamientos culturales nos han llevado a pensar primero en lo que no querés. Y en la visualización creativa, te invito a dejar este esquema de lado y crear una nueva ruta mental donde sí puedas ver muy claramente lo que sí querés. Visualizalo con todo detalle. Ponele colores, sonidos, formas, texturas, aromas y sobre todo las emociones que vayas a sentir cuando ya estés concretando eso que imaginaste. Punto número 4. Visualiza en presente. Esto significa que, aunque tu meta está en el futuro, la vas a vivir hoy como si ya la tuvieras en tus manos y estés disfrutando de esa experiencia. Atención a esto. Hay una gran diferencia entre observarla muy adelante en el tiempo y traerla rápidamente frente a ti. Y es más, sentir que te sumergís ahora mismo en esa experiencia como si ya la estuvieses viviendo. Y este aspecto es muy importante para conectar la visualización mental en positivo formada principalmente en tu mente subconsciente, como te decía recién, que es la que encierra las emociones y los sentimientos, con una sensación interna de plenitud de que ya lo estás haciendo realidad. Quinto punto. Invertí tiempo en soñar despiertos, como decimos habitualmente. Cada día toma tiempo para visualizarte con constancia y dedicación. Estás adquiriendo un hábito que va al revés de tus sistemas de creencias habitual, por lo que te va a llevar cierto tiempo hasta que lo conviertas en un estilo de vida. La sugerencia es que trabajes al menos 15 minutos por día para lograr concretar tu fotografía del futuro. Podés empezar desde un minuto, dos minutos, tres minutos y vas avanzando. ¿Qué podés hacer? Meditar, reflexionar, imaginar, mirar tu foto, la visualización con todo detalle y observá ese mapa del tesoro y dedícate a eso. Y el sexto punto, usa la creatividad para encontrar atajos que te acerquen a tu meta. Si querés abrir la puerta de tus sueños, tenés que patear la pelota hacia ese arco en vez de negar e ir para el lado opuesto. Y, por ejemplo, esto te puede ayudar a trazar una línea imaginaria desde hoy hacia el futuro donde indagues, investigues, busques un coach, mentores o lo que necesites. Lee continuamente acerca de esa experiencia que querés vivir de todas las formas posibles. De esa manera lo empezás a hacer realidad y lo empezás a transformar en un estilo de vida y vas a ver como en muy poco tiempo van a empezar las señales que te van a indicar que estás en el camino correcto. Y el punto número siete es que tengas persistencia y constancia porque las cosas no llegan porque sí, como te dije antes. Hay que ponerlo en acción desde donde estás ahora mismo en dirección hacia la meta. Y cuando decaigas, porque puede ser que decaigas y piensas que esto no funciona, seguí adelante porque la más pequeña de las acciones positivas es más favorable que la inacción. Si te caes, te levantás. Si dudás, accionás aunque debas corregir el rumbo. Estas siete claves que te entregué hoy son más que eso. Son la posibilidad de fotografiar tu futuro y empezar a sentirlo hoy de forma vívida para que con el tiempo lo impregnes de tu emoción positiva que te da la fuerza, la decisión para avanzar en esa conquista que querés hacer realidad en tu vida. Y a propósito de este tema, de fotografiar la realidad, traer ese futuro al presente, cosa que es totalmente posible y todo lo que te cuento aquí en mi canal de YouTube yo lo pruebo, lo experimento y a mí me resulta, por eso lo comparto. Espero que a vos también te animes a practicarlo. Quizás muchos de ustedes ya tienen la experiencia de trabajar con la visualización creativa. Te quiero recomendar uno de mis libros que te va a servir mucho de apoyo para traer ese futuro a la realidad siempre en positivo. Y es este libro que se llama 100% Coaching. Es la guía práctica para la superación personal y profesional, para despertar el superhéroe, la super heroína que tenemos adentro de nosotros. Este libro está disponible en ebook y en papel en amazon.com y en papel también lo encontrás en Mercado Libre. Antes de terminar el video, te quiero invitar a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Ya sabés que en la descripción te dejo mi página web, todos los podcasts que están en Spotify y todas las grandes plataformas de podcasts que existen en el mundo, el link a mis libros y también todas mis redes sociales donde todos los días estoy hablando de este y otros temas. Me encantaría seguir conectados. Quiero agradecerte mucho por acompañarme en este nuevo video y nos vemos en la próxima.